Tienes un saldo disponible en tu cuenta. Tienes un dinero acreditado en tu usuario de la plataforma Murabox. ¿Qué hacer con ese saldo disponible? Tienes distintas alternativas. Puedes comprar bienes o servicios a través de una página web, que es un e-commerce que nosotros tenemos, pero a la vez tú puedes monetizar ese dinero en cualquier país, en cualquier banco donde tú tengas una cuenta bancaria, ya que trabajamos con los principales bancos de todas partes del mundo. ¿Qué significa eso? Que a la hora de monetizar tu saldo, que es hacer una descarga de saldo, que es lo mismo como nosotros anteriormente llamábamos hacer un retiro, ese retiro lo puedes ejecutar en la plataforma bancaria de cualquier país, en cualquier banco donde tú seas poseedor de una cuenta bancaria. No importa si es en euros, dólares o cualquier otro tipo de divisas. No importa el país, si esa cuenta bancaria está contenida, está dentro de los principales bancos que manejamos, tú puedes monetizar tu dinero en el país que tú quieras, en la cuenta bancaria de tu propiedad, sin importar la ubicación del banco o la moneda o el país donde tú quieras hacer tu retiro de tu saldo.